Comprando cosas que de chico no pude, esta serie se me ocurrió hace dos años y hace dos años que vengo subiendo episodios Subo como creo que uno por año, hace un año no subo esta serie así que ahora voy a volver con el episodio 4 Imagínense que si fuera por el episodio 10 de esta serie, pará amigo, que quería, el chabón quería todo lo que veía en la juguetería, amigo Lo primero que se me ocurrió en estos días fue un mp3, todo arrancó por acá, porque vi una foto de un mp3 viejo, amigo, dije, fuá, amigo Una vez me gané uno de estos, ni siquiera tuve, o sea, tuve porque me gané en una heladería un mp3 de ojete, porque había que comprar una rifa de no sé qué cosa Y me gané uno, pero amigo, yo siempre quise comprarme uno de estos, porque al toque que me gané ese se me rompió, entonces no me sirvió de nada Esto mp3 era una locura, te descargabas de lares, una banda de música, punto mp3, lo enchufabas en la compu, era lo más fácil del mundo poner música acá Conectaba ahí el auricular, así que estaba muy bueno, boludo Sale 16 mil pesos Lo otro que se me ocurrió fue el Footfingers, era un jueguito de... para jugar al fútbol con los dedos Pero este no era, venía uno re piola, o sea, venía uno equipado ahí con el estadio, venía con todo, boludo Footfingers, Argentina Antes venía uno re zarpado, amigo No Ustedes me dirán capaz que es una pelotudez Pero de chiquito yo quería un kit de fibrones, pero no el típico fibrones y que te vienen... esas que vienen de plástico son... Estas, estas son una poronga, no hay chance No, no preguntes Estas eran las más facheras que tuve en mi vida Estas eran muy buenas, amigo ¿Cuál es la mejor marca que me recomiendan, boludo, para comprar unas buenas fibras? Uh, estas tienen pinta que son muy buenas y que van en cualquier superficie Ojo, tampoco quiero comprar cosas para regalar todo después, gente Hay cosas que regalo de estos videos Pero, ya que puedo comprar algo que me pueda servir para la facultad de poder... Iba a volver, amigo, yo voy a volver a la facultad algún día Yo quiero recibirme de diseñador industrial y después de hacer mi propia marca de periféricos Uh, dispenser de golosinas A ver qué encuentro acá, boludo Claro, quiero un Benson, boludo Quiero comprar un Benson Este está bueno Ojo con este ¡Oh, este! Este es el verdadero Este es el verdadero, amigo Uh, pero sale 125 mil pesos Pero miren el lado bueno Si pongo un kiosco, ya tengo la máquina de peluches Y tendría la de los caramelos también Voy a dejar entre este y este Después me fijo dependiendo del presupuesto que tenga Bien, sigamos Kit de magia Pero no los típicos truquitos de magia Esto que vienen en los kits de magia Que es la típica de sacar un conejo de un sombrero No, yo quiero hacer... ¿Vieron esos jueguitos de las cartas? Que tipo hacen que una carta desaparezca o volvese así Algo así quiero Pero el tema es... ¿Habrá? ¡No! Esto es como... Tira un chasquibún en el piso y sale humo ¡Buenísimo! ¡Oh! ¡Dedo luminoso! ¿Cómo es esto? Ey, compro este Compro este A ver, ¿qué más hay? ¡Esta mierda! Una vez tuve uno y se me rompió al carajo No me buró nada Pero amigo, en esta mierda venían unos jueguitos resarpados Mirá, está 10 en consola Está la Play 5 La Xbox La Play 4 La Play 5 Sony PlayStation 3 Y el Brick Game, boludo ¡Qué capo el Brick Game! ¿Qué hace acá, amigo? Están liderando los top todavía Después, un cuchillo mariposa Yo anteriormente Creo que en el primer video de esto Me había comprado un carambi Pero siempre quise también una mariposa Pero nada Ahora me lo voy a comprar Y voy a intentar aprender a usarlo Obviamente le voy a poner algo Para que no hacerme mierda Claro, mirá Esta viene sin filo Esta viene sin filo Para practicar justamente el movimiento del cuchillo Pero no sé si comprármelo sin filo O sea, me puedo Es que no tiene No es muy fachero ese que no tiene filo Este es muy fachero Te vas a llevar un dedo Sí Yo cuando era chiquito Iba a lo de mi abuela Y en lo de mi abuela Había una cajita musical Pero hoy en día Vienen cajitas musical de todo tipo Así que quiero comprar una personalizada ¿Compro la cajita musical comunista? ¡Uh! De Spiderman, amigo A ver esto ¡Ey! ¡Ah! Compro esta ¡Tatatá! ¡Tatatá! Es esta mil por mil, ¿no? Estamos todos de acuerdo que es esta Bueno, y después Una de las últimas cosas Un Lego Sprint Exactamente Un Lego de Marvel ¿Qué es este Lego, amigo? El tema es que los Legos bien piolas Salen muy caros, gente Uy, amigo No, la casa de app 90k ¡Ah! Este me voy a comprar, gente Un millón quinientos mil pesos, hermano Ey, pero podría ser alto video Armé el Lego de un millón de pesos Dos millones este Y tiene una banda de piezas menos ¿Sabés por qué vale más? Porque es de Minecraft, no más Para el que ojo Bueno, muchachos Momento unboxing Hay muchas pelotudeces, man Primera caja ¿Qué es esto? Che, capaz que acá hay algo Que ni siquiera, tipo Es del video Y, tipo Termina abriendo cualquier cosa Compré cosas de magia Compré una banda de cosas, boludo ¡No! Los fibrones, man Esto lo voy a usar Para ahora cuando me lleguen Supuestamente también compré papel Para poder dibujar Y para probar los fibrones Así que ahora lo vamos a ver Dentro de un rato Esto, boludo Me compré Que son como para dibujar boludeces Para que acá hay una bolsita de algo Ok, creo que esto es un coso De la, un coso De lo de magia, boludo Ah, mirá A ver cómo será el truquito Supuestamente Esto lo que hace Es multiplicar Acá te, te muestran Cómo hacen el truco Nah, re complicado Hacer magia Miren, gente Voy a multiplicar la pelota ¡Oh! ¿Vieron, boludo? Malísimo, boludo Me estafaron La magia es una estafa, boludo ¡Oh! Bombitas de humo A ver Lo tiro al piso Y ya está Esto, supuestamente Sirve Si lo tiro en el piso Como un chasquibún Y hace humo Para desaparecer A ver Pensé que era como Los Magos que hace Tipo Así, re piola Ok, a ver qué hay acá ¡Oh! Esta va a ser la miniatura Literalmente No hay chance A ver esta mierda Estos son buenísimos Estos son literalmente La primera máquina de arcade Que tuve No, necesita pilas Me olvidé Miren los juegos Que te dicen Que vienen atrás, boludo Tipo, parecen Todos juegos de carrera 3D, boludo Y después la pantallita Era esto Tipo, era literalmente La estafa más épica Del mundo, boludo De estas cosas Corre el Doom Y capaz de lo correr El Doom, boludo Después buscamos ¡No! Esto es buenísimo Ok A ver esto Es para jugar al fútbol Tipo, con la mano, boludo Un arco Cuatro botines Dos pelotas Un campo de juego Malísimo Amigos, son reajustados Los botines Es para neres Facha o no facha Le gusta mi nueva Jordan, man Miren ¡Ojo! Se patea bastante piola La pelotita No, ¿sabés lo que hubiera dado Por tener esto Cuando iba a la escuela, amigo? Literalmente hubiera estado Pelotudeando una banda De tiempo con solo esto ¡Somos todos Montiel Gonzalo! ¡Vamos! ¡Montiel al arco! ¡Volás! ¡Uh, pará! Ya tengo el combo completo, man ¿Podré hacer un truquito Con esto? No, no ¿Qué mierda es esto? Unos auriculares Me compré ¡Ah! Me compré los auriculares Para el MP3 Gente Aprecien Un MP3 No, amigo Hace una banda No veo esto Amigo, hace cuánto No veía esta mierda Si tiene un ola Plástico Barato Increíble Qué bueno que eran estos, amigo Voy a salir a correr Y voy a escuchar música Con esto, amigo ¡No! Venía con auriculares A ver qué más hay acá ¿Qué mierda es esto? ¡No! Ok, el mariposa ¡Uh! No voy a saber Cómo usar esto igual A ver, creo que ya aprendí, gente Mirad y observad Es como así 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 O pará Así Así A ver, era Tener suelto esto O sea, así Lo dejo suelto ¿Pero la con? Ok Entonces Si me viene a robar a alguien Tiene que tener miedo el ladrón De cómo saco el cuchillo Alta caja esta, boludo Ah, la caja musical también Me tiene que haber llegado Ah, ok Esto es el coso para poner los otros cosos Ok, gente Creo que todos sabemos que hay acá adentro, ¿no? Viene muy formal No sé cómo desatar el nudo este Que me perdone, Dios La cajita musical, man ¿Esto cómo es? Le doy Abro así Le doy cuerda Dice Spiderman ahí Ah, pará Trae una notita Hola, Sprint Apreciamos mucho que hayas comprado nuestra cajita musical Pero también te queríamos decir De que tenemos otras ofertas Bastante entretenidas Te quería pedir si le podías mandar un saludo A mi prima Por favor, manda el saludo Si no filtramos aparte de tu dirección Tu número de teléfono Nah, no dice nada igual Ok, ¿cómo hago que gire esto, boludo? Ah A ver qué tan rápido lo puedo girar Ok, excelente Ah, mirá esto, boludo El coso de caramelos, amigo Vale, el lego también me falta Ahora que me pongo a pensar Esto está increíble No, amigo, esto es increíble Pará, voy a buscar boludeces Medio chafa Y es medio chafa Ahora debería de girar Y debería de caer un caramelito acá Ok, tengo una idea Háganse los sorprendidos Ok, voy a sacar un caramelo 3, 2, 1 No, amigo Repiola Ok El día de hoy vamos a estar dibujando un gato Para probar estos grandes fibrones Con esta adquisición Que también compré Porque es algo que quería de chico Ya que a mí me gustaba mucho el dibujo Vamos a arrancar a dibujar un gato Que en realidad no debería arrancar con un fibrón Debería arrancar con un lápiz Now we have a pencil Right now we are going to draw the cat In the canvas So please Take a Take a seat And enjoy Enjoy First First The head Look Cerralor Señoras y señores Tenemos que arrancar Haciendo Las figuras geométricas Así que hacemos Primero el boceto Con figuras geométricas Y ahora arrancamos A agregar un toque más de detalles Y ahí como pueden ver Ya tenemos una proyección del gato Y aunque ustedes crean Que esto es una poronga Lo es El gato está sentado Así que Tiene que salir un toque del cuerpo por acá Ok Ya tenemos más o menos Un boceto De lo que vendría a ser el gato Con la cola Y las patas Esto es fine A partir de ahora Lo que tenemos que hacer Es Los detalles Pero no voy a agregar detalles Porque Vinimos a probar Los fibrones Ok Ahora les voy a mostrar Los avances muchachos Hay algo de los ojos Que todavía no me gusta tanto Pero voy a ver Como lo puedo resolver Miren como va Eh Ojo Me salió medio raro esto también Bueno van a haber muchas cosas raras En el dibujo Pero Lo voy a intentar terminar rápido boludo El gato Que opinan del gato loco Yo creo que está bastante bien boludo Water based A base de agua O sea Supuestamente con estos fibrones Puedo dibujar cualquier cosa En cualquier lado Tipo si yo agarro Esto de acá Lo puedo dibujar también Lo tuneamos como si fuera Dream el cosito Nunca tuve una pelotudez tan buena Oh La cagué Amigo La cagué con este ojo boludo Se me salió ahí boludo Lo hice visco man No Venía tan bien Arruiné el fibron ahora también La concha de la lora Bueno muchachos Ahí quedó Espero que les haya gustado Mis obras de arte Música 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 Gracias por ver el video.